Que se abren, que se abren, que se abren ¿Lo que no quieres, estudiar? Eso, 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 eso. Bójalo, 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 bó Octav 있게. Por favor. Ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Vamos! ¡Vamos a mover esto, dice! ¡Vamos! 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 ¡Alevencia también! ¡Ya creo que siguen bailando! ¡Arriba la cumbia! ¡De los huevos machosos! ¡Ustedes los huevos nos llaman! ¡El Camarón Velado de Fe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Encreíble! ¡Vamos! ¡Alevencia también! ¡Eargancia también! ¡Vamos! 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 ¡Cambio raven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Esta es risa de palmar! ¡Vamos! 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 bien no no pero no 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 ¡Vamos! 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 Yo recuerdo hace muchos años un baile tónico y la única canción era una fiebre. Aquí se tocó la época del baile de Paballito. Paballito, 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 Paballito. Paballito, Paballito. Paballito, 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 Paballito. Paballito, Paballito, Paballito. 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 ¿Qué es eso? Sí ¡Eso es lo que se llama la chora! ¡Eso es lo que se llama la chora! ¡Eso es lo que se llama la chora!